El cubrebocas que detecta el coronavirus en 90 minutos Científicos de la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts diseñaron un cubrebocas capaz de detectar en 90 minutos si una persona es portadora del SARS-CoV-2. El prototipo se activa con un botón cuando el usuario quiere realizar la prueba y los resultados se muestran únicamente al interior de la mascarilla para mayor privacidad. Los desarrolladores adaptaron el dispositivo en la mascarilla para que analice las gotas que se expulsan al hablar o respirar y quedan almacenadas. Una pequeña muestra de la persona activa los componentes del sensor y luego de 1.5 horas se muestran los resultados. El prototipo analiza el estado de salud del usuario, pero también cuenta con sensores al exterior para conocer las condiciones del ambiente en las que se encuentra el usuario. La mascarilla no requiere fuente de alimentación y funciona de forma autónoma a temperatura ambiente. Además, no requiere equipo de laboratorio o técnicos especializados. El dispositivo es flexible y elástico, por lo que puede incorporarse en cubrebocas o incluso ropa. Los investigadores trabajan en la patente de la tecnología y esperan poder colaborar con una empresa para desarrollar el cubrebocas. A la 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 ¡Gracias!